¡Un saludo para los pregoneros! ¡Un saludo para los pregoneros! Yo nada más tengo una duda. ¿La señora es senadora o es empresaria? Porque no se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo y sobre todo tener negocios directamente con el gobierno. Porque la señora salió a llorar y a decir, y escucha sus palabras, ¿eh? ¡Me han cancelado mi sobra! ¡Ojo! Por lo cual, ella reveló que se ordenó cancelar el contrato de su empresa con el gobierno federal y lo dijo amargamente. Amargamente, no solo eso, también este periodista, Irvin Chillón, de TV Azteca, ¿Persecución nivel? Pregunta. El gobierno federal cancela contratos a empresas ligadas a Xochitl Gálvez. Íbamos a firmar un contrato en Banobras y nos los cancelaron. Era de 400 mil pesos. Pero lo habíamos ganado derecho. Pero él ya dijo, ya dio instrucciones de que no me den trabajo. Por lo cual, empiezan a inundar, obviamente, los comentarios. Que no me den trabajo. Pues si su trabajo es ser senadora. Y por eso se le paga. Y con dinero del erario público. Ahora también quiere que su empresa reciba dinero del erario público. ¿Pues a qué se dedica? Que dicho está de paso, ni licencia ha pedido, ¿eh? ¡Ojo! Estoy segura de que si alguno de sus empleados faltara a su trabajo como ella lo ha hecho, ya lo hubiera despedido. Porque la señora, ya lo vemos, va. A veces no se presenta al Senado. Te pagamos por tu cargo de senadora. Ese es tu trabajo. Fíjese. Y lo que falta, corrupta. Y acá ahora renuncia a su curul. Miren qué milagro, Norchillón. Pero, miren ustedes, anticorrupción nivel Dios. Que no tiene trabajo en el Senado. Para que se den cuenta. Y acá no trabaja porque se le paga en el Senado. Pues tal parece que se le paga por ir a llorar. Y ahora ir a estos medios. A decir que no le quieren dar trabajo a sus empresas. Del sector público. Fíjense ustedes nada más el descaro. Porque así lo fue a decir. Primero con Joaquín López Dóriga. Y luego, pues ya lo ve. Y en Tebasteca también la terminaron de hundir. Y con esta entrevista. En la que tuvo que salir a decir. Que ella no está ligada a Claudio X. González. Y ahí voy a dar un punto de vista. No sé ustedes qué opinen. Pero creo que muchos vamos a estar de acuerdo con esa situación. En la como. En. La forma en como manejan. Estos señores. La forma de evadir impuestos. Y ya lo habían dicho anteriormente. Antes. Estas empresas. Que tenía. Fundaciones propias. Y hablando también del señor Claudio X. González. Pues obviamente sus empresas generan un dinerito. Manera de deducir. Se lo doy a una fundación. Ah, pero es mía. ¿Ustedes creen que Xochitl Galvez no lo hizo? O al menos que le pasaba ahí dinero al señor. Simplemente. ¿Para evadir impuestos? Por supuesto. Si todos están ligados. De hecho sea de paso. Eso lo había comentado. La diputada Andrea Chávez. En una entrevista. Y se lo dijo en su cara a esta señora. Escuchen ustedes primero. ¿Cómo lloró? Porque está quitando obras. O en el Senado de la República. Dice también que hiciste negocios con el gobierno. Sí. También con su gobierno de él. ¿Qué hiciste con él? Le vendí cable para el AIFA. Le surgía. Le surgía cable. Yo tenía en stock cable. Se los coticé. Los gané en un concurso. Reconozco al ejército. Que en este caso concursé y gané. Pero dice que gracias a que no sabían quién era. El viernes íbamos a firmar un contrato de mantenimiento a los UPS en Manobra. Y nos los cancelaron, Joaquín. Era de 400 mil pesos. Pero lo habíamos ganado derecho. Pero él ya di instrucciones que no me den trabajo. O sea, ya se enojó. Y ya regañó. Sí. Pero yo tengo derecho a licitar. Y a tener trabajo honrado. Lo que él no entiende es eso. Lo que él no entiende es el trabajo honrado. Y yo creo que el enojo. Mira, el hijo vivía en una casa. No, bueno. Pues entonces que nos diga cuál es su trabajo. Ser empresaria. Pues que se salga de una vez por todas del Senado de la República. Para que vean. Y así cuánto tiempo estuvo. Jode, jode. Con lo de no debe haber corrupción. Bla, bla, bla. Y miren a la señora. Conflictos de intereses. Y no decía nada. Con Irving Chillón. Quien salió a defenderla. Fíjense ustedes. Íbamos a firmar un contrato en Banobras. Y nos los cancelaron. Pues el mismo Teo Azteca la termina de hundir. O al menos este periodista de Teo Azteca. Porque en una entrevista que le hizo. Quiso deslindar a la señora Consoy Chilgalos. Pero miren. Solita cayó. Porque en toda la entrevista que ustedes escucharon con Joaquín López Dóriga fue. Mi licitación. Mi contrato. Mi empresa. Pues entonces. Empresaria o senadora. Porque las dos cosas no se pueden. Y menos. Con contratos directos del gobierno. Y no solo en este. En anteriores. Escuchen ustedes. Xochitl Galvez. Senadora del PAN. Yo te dejé encadenada. Y ya te voy a limpiar con un huevo Xochitl. ¿Qué onda? También a ti. ¿Qué pasó Xochitl Galvez? ¿Qué ataques los de esta semana? Pues para eso son estos huevos. Para los ataques. ¿Qué ataques nosotros? No más que. Acuérdate que la de los huevos son las gallinas. Esas son las que tienen huevos. O los ponen. No. Los míos son ovarios. Pero pues ya estoy aquí lista para competir. Para coordinar este frente amplio por México. El país lo necesita. El país no va bien. Y por lo tanto hay que echarle muchos de estos para salir adelante. Oye Xochitl. Cuéntame algo. Ha sido. Y lo he visto una jornada después de que el presidente López Obrador dijo. Pues ya es la candidata. Está simulando PRI, PAN, PRD. El empresario Claudio X. González te puso eso en la mañanera. En la arena digital. Pues te han dicho de todo. De todo te han dicho durante el fin de semana. Pues mira. La verdad de las cosas es que mi piel es como de cocodrilo. Voy a aguantar vara. No tengo nada de qué avergonzarme. Soy una mujer honesta trabajadora. Que tiene una trayectoria de lucha, de trabajo, de reconocimiento público. He hecho bien mi trabajo como funcionaria pública. Y pues yo desde aquí claramente digo que no tengo nada que ver. Me deslindo absolutamente del empresario de Claudio. Del que me están queriendo. Y de cualquier hombre. De cualquier hombre. Oye dicen que ni naciste casi casi en Hidalgo. No, pues no. Nací en Nueva York seguramente. La cigüeña me llevó a Nueva York. Oye Xochitl. ¿Y vas a aguantar netas y apenas va empezando esto? Pues yo más bien creo que va a llegar un punto donde voy a ignorar al presidente. Porque él está decidido a ser el jefe de, pues ahora sí, de campaña de sus corcholatas. Y para que veas que él sí está detrás de Claudia. Él sí. Él sí está detrás de ella. Muchos de las corcholatas no son nadie sin él. La ventaja es que yo soy mucho sin ningún hombre. Oye, Claudia Sheinbaum tampoco lo ha recibido bien. Y hasta donde yo entiendo, pues tú no te llevabas mal con Claudia. Y me sigo sin llevar mal. Yo hacia ella no tengo ninguna descalificación. Al contrario, mi reconocimiento, mi respeto. Mi debate será de ideas. En el momento preciso nos vamos a enfrentar desde el punto de vista de las ideas. No desde el punto de vista de las descalificaciones. Platicaste ya, a ver, en el PAN hay alguien más que quiere concursar, que quiere participar por esta candidatura. Que es el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Tril, que tú lo conoces bien. ¿Has hablado ya con él? Sí, el día de hoy tuvimos una reunión para conocer los detalles del método con Marco Cortés. Y la verdad es que platicamos en los mejores términos. Yo le tengo muchísimo reconocimiento a precio a Santiago. Él de alguna manera fue el que me invitó a ver que viniera de candidata a la Miguel Hidalgo. Siempre nos hemos llevado muy bien. Y pues vamos a competir limpiamente. Si él sube en las encuestas, si él queda en primer lugar y gana la votación, yo me voy a sumar con él. Claro. ¿Y si tú ganas, él se va a sumar? Absolutamente. Y la idea es que todos los que de alguna manera nos inscribimos en ese frente, pues vayamos juntos. No se vale bajarse, no se vale brincarse al otro bando. Y pues ahí estaremos trabajando. Y pues ahorita lo primero, hay que conseguir las firmas. La ventaja es que ya tengo más de 50 mil voluntarios en mi página de internet que se han registrado. Y eso sí que está bien porque no voy a necesitar dinero para hacerlo. Oye, ¿la firma va a ser en redes sociales? ¿Se va a poder firmar ahí? Todo indica que a través de tu teléfono celular te vas a poder registrar. Eso ya cambió. Pues eso es lo que me dijeron hoy y lo estoy confirmando porque pues sí sería mucho más fácil hacerlo. Oye, ¿y qué te han dicho tus simpatizantes digitales? ¿Sí te van a apoyar o nada más desde el teclado? Ya les dije que no se hagan güeyes, que tienen que salir a apoyarme, si no, eso no sale. Y pues también hay que ver si realmente esto, yo tú sabes, yo no tengo las estructuras de los partidos. Yo no tengo una cantidad de dinero para hacer esto. Lo tengo que financiar yo con mis propios recursos, cosa que puedo hacer si es poquito. No tengo para poner 1.200 espectaculares como la candidata de enfrente. Pero bueno, lo vamos a intentar. Y pues yo le diría al presidente que se tranquilice, que calme los nervios, que no me falte al respeto porque me va a entregar la banda presidencial. O sea, ¿tú estás convencida de que vas a ganar la presidencia de México? Pues primero este frente y luego ya seguirá la otra cosa, pero de que me entrega la banda me la entrega. Xochitl, ¿te imaginabas llegar a buscar la aspiración presidencial? ¿Cómo la ven? Pues este mismo periodista la terminó de hundir en redes. Y su entrevista en donde quiso simplemente alejarla, pues por favor, ya nadie se los cree. ¿Cómo la ven? Hablando la señora de mi empresa, de mi trabajo. No, bueno. Pues ya vemos por qué falta a veces mucho al Senado de la República, ¿eh? Anda buscando contratos privados, públicos. Pues la señora tiene otro, ¿eh? Ojo. Nos vemos en una siguiente emisión, que sigan pasando un agradable día. Servio y Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!